Oye, esto de hablar de test genéticos, ¿no? De soluciones, de test de intolerancias, de alergias... Tienes que investigar un poco, porque todo lo llaman test, test que se venden como genéticos que no tienen absolutamente nada de genéticos. Lo que miran es otra cosa completamente diferente que no tiene que ver con el ADN. Muchos de estos test no tienen la evidencia científica o el respaldo científico necesario como para poder, a raíz de los resultados, hacer recomendaciones. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo del Comer. Hoy estoy aquí con Marta Alonso, dietista-nutricionista. Ojo al dato. Hace mucho tiempo que no traíamos por aquí una dietista-nutricionista, que es un tipo de perfil que a mí me encanta en el canal, porque como ya te comentaba a ti, y ya la gente sabe muy bien, pues muchos de ellos lo son. Son o dietistas o nutricionistas. Pero es que también, además, Marta es doctora en nutrigenómica y nutrición personalizada. ¿Qué tal estás? Así es, muy bien. Muchísimas gracias. Es un placer tenerte por aquí. Vamos a abordar un montón de temas relacionados con esa genética, antes de comenzar a profundizar en ellos. Me gustaría que hicieras una pequeña presentación de cómo llegas tú a doctorarte y a dedicarte a todo este tema genético. Pues es una buena pregunta. Bueno, como has dicho, soy dietista-nutricionista, terminé el grado de nutrición humana y dietética, y siempre me ha interesado en la genética, sobre todo a finales ya de la carrera. Entonces teníamos una asignatura que era genómica o nutricional, y me encantó, y pensé que se podía profundizar mucho más. Siempre me ha interesado por qué somos diferentes, cuál es la unidad básica de qué nos diferencia, por qué a ti te va bien una cosa, a mí no, o por qué al final somos como somos realmente. Entonces la genética me daba muchas respuestas, entonces me hice un máster en biología molecular prácticamente, en biomoléculas dinámicas celular, donde aprendí muchísimo de genética pura y dura. De hecho, ahí no había ningún nutricionista. Fue complejo, pero al final lo saqué, y la verdad que lo saqué súper bien, y aprendí un montón, hice prácticas en la paz, en fin, fue genial. Después me hice el máster en nutricionómica, ya con toda esa base, dije, ahora ya vamos a por todas, y ya puedo enlazarme con el doctorado. Entonces hice el mismo, doctorado en nutricionómica y nutrición personalizada. Y pues hasta hoy leí la tesis ya hace un par de años. Ah, muy bien, un par de añitos. Y ese es más o menos el tiempo que llevas trabajando en una empresa, una marca, que vamos a comentar hoy también. Exacto. Porque me he deseado que hoy estamos aquí gracias a Engine, que es la empresa, la marca de la que tú trabajas, que os dedicáis a todo el tema este de la nutrición personalizada de alguna forma. Sí. Quiero que nos cuentes un poquito en qué consiste, y aprovechando esa trayectoria que tú tienes, cómo llegas a trabajar y en qué consiste este proyecto. Pues era un puesto bastante peculiar, porque la nutricionómica, la nutricionética, es algo relativamente reciente, que cada vez se escucha más, ya no solo en nutrición, sino en todas las ómicas, al final toca todos los palos de la salud, lógicamente. Entonces era un perfil muy concreto que las empresas todavía no están demandando, cada vez más. Entonces nada, pues eso, hace dos años justo cuando terminé de leer, estuve de investigadora postdoctoral y luego ya es cuando me metí y di, digamos, el salto a la industria, con Engin. Sí, es algo que quería hacer, la investigación me gusta mucho, pero la industria más. Te mola, ¿no? El tema. Me gusta, me gusta mucho. El trabajar ahí. O sea, una solución que ves muy directamente cómo puede repercutir, ¿no? Cómo puede innovar en este caso, porque tiene gran parte de innovación, ¿no? Al final yo llevo muchísimos años trabajando en este campo, en la nutrigenética, en la nutrigenómica, tanto como investigadora, pero también a nivel, pues como empresa, he trabajado un poco en todos estos sectores y llevo viendo muchos años estas soluciones que no terminaban de encajarme a mí, tanto, bueno, como personal, pero como profesional también, ¿no? Sobre todo. Entonces ahora, pues he tenido la oportunidad de trabajar con un equipazo, la verdad, y entonces hemos desarrollado Engin, que, bueno, es una plataforma, es una solución 360 realmente, o sea, es una herramienta completamente digital en la que nuestro mayor objetivo nuestra misión es que los profesionales de la salud, en este caso vamos a hablar de nutrición, los nutricionistas, puedan integrar la genética en su práctica diaria, ¿vale? Para personalizar su consejo profesional. Es decir, que no sea algo ni difícil, ni engorroso, ni complicado de entender y de, al final, de poder ajustar, pues, al paciente que tengas delante. Es súper chulo porque, claro, cuando preparamos esta entrevista lo hemos hablado mucho, oye, esto de hablar de test genéticos, ¿no? De soluciones, de test de intolerancias, de alergias, suena al principio complicado porque, de hecho, hay mucha oferta en el mercado, ¿no? De algunas marcas, empresas que no hacen las cosas demasiado bien o que no es exactamente lo que vosotros hacéis. Por eso yo cuando al principio tuvimos contacto, yo os conocía también desde hace algún tiempo, siempre estás como muy reaccionado. Imagino que a ti como profesional te pasaría igual hasta que descubres realmente el cómo funciona por dentro el proyecto porque no tiene nada que ver con los típicos test de farmacia que encuentras por ahí, ¿no? Y de cualquier forma. Bueno, tienes que investigar un poco porque todo lo llaman test e incluso hay test que se venden como genéticos que no tienen absolutamente nada de genéticos, ¿vale? Lo que miran es otra cosa completamente diferente que no tiene que ver con el ADN, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, muchos de estos test no tienen la evidencia científica o el respaldo científico necesario como para poder, a raíz de esos resultados, hacer recomendaciones, ¿vale? Personalizadas. Entonces, primero, asegúrese muy bien de que estás mirando. Además, no suelen ser nada baratos estos test cuando te están vendiendo algo que no es lo que al final vas a obtener, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Y lo que, pues, la diferencia entre ese tipo de test y los nuestros, nosotros hacemos genética, ¿vale? Pura hidroa. De hecho, lo que hacemos, la técnica que usamos es el genotipad. Vale. Analizamos variantes genéticas que se han visto que están asociadas con determinados parámetros tanto de nutrición como de salud en general, que tienen una, o sea, están asociados con una potencia estadística significativa pues muy, muy alta. Entonces, son esas las variantes que miramos, que analizamos y que luego hacemos fácil la interpretación para que lo puedas usar como profesional en consulta. Tiene muy buena pinta porque al final lo que vosotros habéis hecho es adaptar esto al entorno profesional. Es decir, no es la típica solución que, digamos, aunque puede estar más o menos abierta al público, pero esto es que, oye, tu nutricionista, tu profesional sanitario tenga esa información y con ella te paute, ¿no? Una recomendación dietética, te pueda aplicar un tratamiento, pero con esa información, digamos, sabiendo trasladarla, ¿no? O sea, no es una fórmula en la cual, bueno, también porque muchas veces la información es compleja, ¿no? Al final el hablar de genética no es algo tan accesible como, por desgracia, para nosotros no gustaría, ¿no? Que así fuera. Es compleja, pero uno de los objetivos de Eñín es que no lo sea, que sea algo muy sencillo de interpretar y de que al final te sea útil, pues ya te digo, como profesional. Entonces, la cantidad de resultados que podemos obtener son inmensos, son infinitos y cada vez la ciencia avanza más, avanza más rápido y cada vez tenemos más resultados en menos tiempo que, oye, igual son interesantes y igual no. Ahí también entra nuestro trabajo para filtrar y cribar qué nos resulta de utilidad y también qué tiene evidencia científica suficiente como para poder sacarlo o no, ¿vale? Eso también es súper importante. Pero has dicho algo muy clave y es que, sobre todo a nivel genético, lo que más se conoce a nivel de nutrición son los test de intolerancias, ¿vale? O por otro lado también el estudio genético de cilaquía de compatibilidad, que eso también lo sacamos, ¿vale? Entonces sacamos tanto de intolerancia a la lactosa como, por ejemplo, histamina también y luego pues la genética de cilaquía. Entonces, a mi modo de ver, está genial que tú puedas acudir a tu nutricionista pues de confianza y que él ya pueda recomendarte o incluso pueda hacerte in situ ya este estudio genético, que a él le devuelvan los resultados y que sea a él el que te los comunique o el que los pueda adaptar al plan o lo que... ¡Qué guay! Sí. Pues a lo largo de la charla vamos a tocar diferentes de estos parámetros, ¿no? Que influyen en la mayor parte de enfermedades metabólicas, en ciertos problemas de salud y iremos explicando un poquito también cómo funciona, por si alguien está interesado, ¿no? Algún compañero en probarlo, que me decías que es una solución, es una nube, ¿no? Entiendo que es totalmente online. Todos online. De hecho, me decías que para que el paciente haga la muestra es muy fácil, es saliva directamente, ¿no? No es tan complicado. Exacto. No es... No hay que sacarse sangre, ni es una analítica, o sea, no va por pinchazos. Es simplemente una muestra de saliva, no invasiva, que tú escupes en... Bueno, en este caso sería el paciente, en un tubito y eso es lo que nos mandáis al laboratorio para que analicemos. Con esa información, entiendo, sale un informe, la información del paciente, llega a la consulta y así pues el nutricionista puede optar, ¿no? Exacto. El nutricionista al final, o el profesional de la salud, tiene su cuenta, tiene su usuario con el que va a acceder a Engin y ahí va a poder hacer el registro de todos los pacientes que lleva, del estado de sus muestras, va a poder ver sus resultados, incluso descargarse informes en PDF. Qué guay. También. Y otra cosa muy importante de Engin es que se va actualizando. Ajá. Es decir, sacamos, como te he contado, la ciencia avanza muy rápido y si consideramos algo que acaba de salir o un estudio muy, muy potente, pues lo incorporamos rápidamente. Al final, la tecnología nos permite eso, calcular scores, que es como lo llamamos nosotros, o sea, resultados, digamos, en base a tus variantes genéticas que luego podamos trasladar a Engin de muy fácil interpretación y bastante rápida. Con un clic, ¿no? Directamente ahí la evidencia sobre la palma de la mano. Qué guay. Exactamente. Pues vamos a ir tocando y volveremos a repasar todo esto, pero yo quería hacer algunos repasos de conceptos básicos también, porque habrá gente quizá que no esté tan familiarizada o que, oye, le puede resultar interesante pero no termina de entender hasta qué punto la genética es importante. Hablaremos mucho sobre eso. Y para empezar, Marta, una primera definición. Esto de la nutrigenómica, ¿cómo lo definirías? A ver, si vamos ya más al detalle, la nutrigenómica es la ciencia que estudia cómo los nutrientes que ingerimos, ¿vale? A través de la dieta, de la alimentación, modulan la expresión de nuestros genes, ¿vale? Y la nutrigenética es el contrario. Es decir, cómo nuestros genes, lo que hemos heredado de nuestros padres, nos pueden condicionar o van a afectar a cómo nosotros metabolizamos los nutrientes, ¿vale? Son dos cosas. Entonces, concretamente, de neñín lo que hacemos es nutrigenética. Es decir, analizamos tu genética, tus variantes genéticas, que son las más relevantes, para sacar recomendaciones o, en fin, interpretarlo de forma fácil y sencilla para personalizarlo. Te enlazo con otra pregunta, que es algo muy básico. ¿Qué es un gen y cómo, de alguna forma, puede influir en estas enfermedades? Porque hay diferentes variantes, ¿no?, del mismo. Claro. Mucho, un poco de la reticencia de algunos profesionales es porque no entienden, ¿no?, un poco este resultado de dónde viene, dónde va. Si al final vamos un poquito a biología, molecular, yo creo que aclara mucho más el concepto y al final es mucho más fácil de interpretar el resultado y de poder hacer algo con él. Un gen es la unidad básica funcional de herencia, ¿vale? Es una secuencia de ADN en la que codifica o lleva la información para generar una proteína. Al final, la proteína son las moléculas que hacen todas las funciones en el organismo y lo que lleva la información para crearlas es el gen, ¿vale?, la genética. Entonces, es lo que nosotros, a nivel de, bueno, de test, de análisis, es lo que hacemos, ¿vale?, genotipado. Muy bien, porque todo esto te sirve, hemos hablado de celiaquía, intolerancia a la lactosa, pero muchísimas cosas más. De hecho, tengo por aquí apuntadas algunas de las variables, ¿no?, que podemos de alguna forma medir. Hay una que me resultaba muy interesante, que veía que vosotros destacabais en la web, que era el tema, por ejemplo, bueno, es algo muy, que todo el mundo habla de ello, ¿no?, el alcohol, por ejemplo. Hasta qué punto, pues esa tolerancia que se habla de alcohol, que no sé si es el término correcto, pero cómo influye la genética en ello y, sobre todo, cómo ya de origen, ¿no?, en tus genes, esto puede marcar el que ya estés más predispuesto, no sé si asimilar mejor el alcohol, a que te siente peor. Esto, ¿hasta qué punto realmente es cierto? A ver, la genética influye en millones de cosas. Lo que pasa es que lo que tenemos que estudiar o analizar es el grado en el que puede influir a que eso pase o que se desarrolle, en fin. Entonces, siempre hablamos de predisposición, ¿vale?, genética. Una cosa es la predisposición y otra cosa es que llegues tú a desarrollar lo que sea, la condición, la patología, etcétera. Entonces, en el caso del alcohol, nosotros tenemos un rasgo, es como lo llamamos nosotros, que es el metabolismo del alcohol. Entonces, tú, genéticamente, puedes estar más o menos predispuesto a metabolizarlo de forma rápida o lenta, ¿vale? Entonces, esto se relaciona o se asocia a realmente tu tolerancia con el alcohol, ¿vale? Porque si eres un metabolizador rápido, esto lo que quiere decir, lo que estamos mirando es si tu genética afecta a la enzima, que es la proteína que convierte el alcohol que ingerimos a, pues, otro subproducto, ¿vale? Que, bueno, es el acetaldehído. Y esa molécula es la que es más peligrosa y más tóxica para el organismo. Entonces, tienes que ser capaz de eliminarla de forma rápida para que luego no te genere, pues, todo el malestar, los efectos adversos, etcétera. Entonces, si eres un metabolizador rápido, el etanol va a pasar muy rápido a ese acetaldehído. Y entonces, vas a generar mucho de esa molécula que va a ser difícil de gestionar. Entonces, los metabolizadores rápidos, en este caso, sí que pueden presentar una menor tolerancia porque, pues, le sienta peor, tienen, pues, eso, mayores efectos adversos, etcétera. En cambio, una persona que metaboliza lento, pues, va metabolizando lentamente el etanol y entonces es más capaz de luego gestionar, pues, esta molécula que es más peligrosa. Entonces, realmente se ve. Se trata, ¿no? Hay mucha gente que... Sí. Todos tenemos colegas, amigos, que desde ahí de jovenzuelos decían, este se tomaba una copa y le sentaba fatal. Yo, por ejemplo, sí. Yo soy rápida, sí. Y desde siempre. Yo no bebo, pero porque no... Nunca me ha gustado y porque me sentaba mal. Y ahora ya, pues, ya me lo ha confirmado. Te lo ha confirmado, ¿no? Sí, o sea, sí. Es uno de los motivos. Obviamente influyen muchos otros, pero, bueno, en este caso, pues... Claro. No sé hasta qué punto, por ejemplo, el género. Siempre se ha dicho, ¿no? Que las chicas suelen tener peor tolerancia. O sea, no sé si incluso más que el género tiene que ver con el propio peso corporal, quizá, ¿no? Entran muchísimos, como he dicho, factores en juego. Al final, siempre la genética es una parte de toda la foto. Pero, bueno, hay casos que son súper determinantes. Por ejemplo, en este que ya me has mencionado, el ejemplo del alcohol, los asiáticos, en este gen que codifica para esta enzima, que es la que metaboliza el alcohol, pues tiene una variante que es que les hace que no funcione. Entonces, no sé si lo habéis oído, pero los asiáticos no pueden beber alcohol porque no lo toleran bien, porque realmente no pueden deshacerse. De luego, esta molécula, que es la más perjudicial, entonces, pues, por eso no beben. Es por este múltiple. Los pobres asiáticos, se habla bien mucho, te enlazo con el tema de la lactosa, ¿no? De que... También. Vamos a pasar a hablar de eso porque con la lactosa sucede que también siempre se ha dicho, ¿no? No sé hasta qué punto es correcto, que este tipo de poblaciones que tradicionalmente no tienen... No tomaban. No consumen lácteos, ¿no? No tienen la lactasa, esa enzima, bien desarrollada y eso hace que, bueno, que sean prácticamente intolerantes. No sé si... O no, la mayoría aclara, ¿no? Esto también es habitual. La producción de lactasa, que como sabéis es la enzima que se encarga de digerir la lactosa que ingerimos, viene, bueno, en gran parte determinada por la genética. Y en la genética hay frecuencias poblacionales. Es decir, por ejemplo, los europeos no tienen la misma frecuencia, pues en este caso, de esta variante que condiciona para la intolerancia a la lactosa que, por ejemplo, africanos, que por ejemplo, asiáticos. También depende mucho de la ascendencia que tú tengas. Y al final todo es evolución. O sea, es biología evolutiva completamente. En Europa sí que trabajamos más por la ganadería, ¿no? Al final, por aquí desarrollamos todos los lácteos, la leche, el queso, etc. Pero otras poblaciones que no. Entonces, esa mutación o esa variante genética, pues ahí no les hacía ninguna falta. Entonces, digamos que no se ha conservado o no se ha favorecido que eso se herede y continúe. Pero en cambio en europeos sí. Entonces, en europeos, la población con estas variantes que te predisponen a esta intolerancia es muchísimo más baja que, por ejemplo, en la población asiática. Es súper curioso porque incluso los profesionales siempre hablamos de estas cuestiones y la genética no se tiene muy en cuenta, ¿no? Claro, o sea, es increíble cuando personas simplemente por hacerse este test genético ya les sale que genéticamente no producen esta enzima, la lactasa, y cuando le empiezas a preguntar y dicen ah, pues es verdad que ahora que lo dices igual el queso, igual estos alimentos que justamente son los que tienen lácteos, entonces se empiezan a fijar más y son capaces de identificar este patrón, pero gracias al resultado. O, por ejemplo, celiaquía. O sea, es que es alucinante y es solamente por hacerte este test que, por otro lado, por cierto, es de por vida. Sí, me decías antes, claro, que al final tus genes son... Naces con ellos y te mueres con ellos, por supuesto, dejando al lado mutaciones puntuales, pero es lo que tú heredas y al final es lo que el 50% vas a pasar a tu descendencia si la tienes. Lo veo súper interesante a nivel científico, es decir, hay que ser muy cauto con estos resultados porque es obvio que es una cuestión estadística, ¿no? No quiere decir que si el test te marca que, oye, pues tienes cierta predisposición a la intolerancia a la lactosa, quizá luego no tienes ningún problema, pero es una cuestión no estadística que hay que tener en cuenta también. Si no la conocemos, no podemos trabajar con ella. Es raro porque yo he visto casos de personas que tienen las dos variantes que te predisponen a que no produzcas lactasa y la mayor parte de las personas pues no pueden tomar lácteos, ¿vale? O sobre todo leche, al final, que es lo que más problemas causa. Pero hay otras que sí, que sí que son capaces o al menos ellos no identifican ningún tipo de síntoma. Es raro, pero podría pasar. Pues probablemente estas personas hayan estado en contacto todo el tiempo, toda su vida con lácteos, porque desde pequeñitos, por la lactancia materna, sí que tenemos una producción de lactasa, pues que luego la vamos perdiendo y ahí es donde luego entra la genética. Y bueno, pues estas personas que genéticamente están predispuestas, si han tenido unos hábitos concretos, puede ser que las sigan produciendo. Ahora, es probable que si dejan de tomar lácteos en un tiempo y luego quieran volver a reintroducirlos, entonces ya ahí sí que les genera más problemas. La tolerancia ya ahí sí que se ha perdido completamente. Yo veo esto como al final, bueno, lactosa, gluten, son como muy típicos, pero ahora que hemos mencionado antes de hablar un poquito del tema del SIBO, este sobrecrecimiento bacteriano, las dietas foodmaps, que son como modas, no sé si hasta qué punto tú también como nutricionista lo consideras una moda, pero para un tipo de dieta o una patología que es tan compleja que no tenemos prácticamente nada 100% claro, el tener en cuenta la variable genética, que es lo que todavía nos queda por desentrañar, seguramente pueda marcar mucho la diferencia, ¿no? Completamente. O sea, al final, por ejemplo, nuestro test te va a devolver muchísima información en muchísimas áreas diferentes, ¿vale? Pero, por ejemplo, si te estás enfrentando como profesional a un caso de SIBO, de intestino irritable, o enfermedad inflamatoria intestinal, pues te vas a centrar solo en los resultados de esa área, que también la tenemos, ¿vale? Entonces, dentro de esa área pues estará la celiaquía, estará las diferentes intolerancias, etcétera, etcétera. Entonces, igual sale algo que tú no te habías planteado, pero ya te está dando ese input como profesional para indagar más en la consulta o dirigir a ese paciente hacia ese resultado que le ha salido. Y puede ser casi siempre que descubres cosas nuevas y que tener esa información en la mano te ha ayudado para mejorarlo, para personalizar más el plan, etcétera, etcétera. Pero al final, como es tan personal en el sentido de que cada persona tiene unos síntomas concretos y hay diferentes grados, al final tener otro input, otra variable genética te puede dar mucha luz a la hora de cómo abordarlo o igual es una tontería como, por ejemplo, que esa persona es celiaca o que puede ser sensible al gluten aunque no llegue a ser celiaco o la lactosa o, en fin, o cualquier otro tipo de cosa que podemos ver con la genética que si no tienes esa información pues es que ni te lo vas a plantear. Hay diagnósticos, ¿no?, que a veces en consulta se os complican mucho porque no todo el mundo es tan fácil de detectar. Oye, tienes este problema y ya esta dieta de muchas veces tienes que ir probando incluso cosas, ¿no?, porque estás a ciegas. A lo mejor con un punto más de genética, pues oye, si ya ves la genética ya junto a otras dos o tres cosas y te dices, ya estás cabos, ¿no? Claro, o sea, al final la genética o la misión de Engin es que los profesionales sean capaces de integrar la genética o darle las herramientas justo, la herramienta de Engin para que puedan integrar la genética. Y con esto, básicamente, lo que pretendemos es que tengan otra pata más, otra variable, ¿vale?, otra pequeña pieza, otra pieza del puzzle para poder ayudarles a abordar el caso como se merece. Igual la genética, vamos, te lo resuelve todo o igual en ese caso pues no te ha sido de tanta utilidad. Pero igualmente, como nacemos con ella y venimos con ella, siempre está bien tenerla porque nunca sabes cuándo vas a poder volver a esos resultados o cuándo va a salir algo nuevo que justamente para este caso pues sí te ha sido súper útil conocerlo. En los últimos tiempos he cambiado también mucho la perspectiva porque, bueno, te decía antes que ya sabes, yo no soy nutricionista, luego a lo mejor en un futuro sí. Igual. No, por eso lo cuento, no lo he contado en el podcast pero luego que me he matriculado para, te lo he dicho a ti antes, para ser nutricionista. Ya como todo el mundo a veces en prensa me llama nutricionista y digo, pues ya me sacó la carrera y así ya por obligación, ¿no? No, pero es como la pata que falta. Aparte, hablaremos mucho sobre eso. Seguro que hay tecnólogos que tienen dudas sobre esto porque son dos carreras muy complementarias. Te convalidan prácticamente la mitad de la carrera y es la parte que a mí me falta. Por eso que estoy como más interesado siempre en cosas de consulta porque yo no he vivido esa experiencia y creo que está muy chulo y aquí hemos traído muchos nutricionistas que siempre cuentan cosas. Cosas, ¿no? De su práctica. Sí, yo hacía lo que sé de consulta y muchas partes de nutriciones gracias a vosotros y creo que está muy guay. Pues nada. Y te decía eso que, a ver, ya, yo de momento no soy nutricionista pero siempre he percibido, ¿no? Como esa, lo que te decía, la complejidad de la consulta, el que la nutrición es una ciencia muy joven de la que sabemos realmente muy poco entonces cuantas más herramientas tengamos para poder aplicar en consulta yo creo que va a ser mucho mejor. Esa es mi visión y ya te digo, al final la genética es una, bueno, o la genómica es una de las ciencias ómicas que están a la orden del día y que cada vez van a estar más presentes. Cuanto antes te acostumbres a mirar estos resultados, bueno, un poquito a hacerte con los diferentes test genéticos mucho mejor porque es algo que es que igualmente te lo va a demandar el paciente. Yo lo veo como algo muy de futuro. O sea, darle la espalda o la... no tenerlo tan en cuenta pensando que es algo que no tiene mucha evidencia o demás, pues solo es que lo justificáis muy bien con estudios. Sí, de hecho... Eso es lo bueno que no hace todo el mundo. De hecho, en NGIN todos los resultados que sacan te pone la referencia del estudio que puedes ir a leértelo si quieres, bueno, en fin, el doctor, la revista, etcétera, para que veas de dónde salen. No, está súper guay y al final esto que hablamos de medicina de precisión o nutrición de precisión que hay también en UNIR estamos dando a clase del máster que de hecho también un poco el contacto contigo fue por eso. desde aquí le mandamos a Edwin un saludo. Edwin, el coordinador de ahí donde estamos dando clase. Yo desde que estoy ahí pues dando clase con todo el tema este es como que te abierto un poco más la perspectiva de oye, es que... Hay más cosas. Hay muchas más cosas que no sabemos que quizá nos lo sabemos todo pero que hay que empezar a mover si no empezamos a investigar a promover proyectos como el vuestro que apuestan por esto. Yo no conozco aquí en España ninguno que encima empezó, bueno, todavía no sé si estáis en la categoría de startup pero bueno, que es una empresa joven con mucho recorrido es que hay que apoyar estas cosas. Es decir, son proyectos innovadores punteros que están aquí en España y que luego de cara a futuro a muchos años seguramente sea algo que ya todo el mundo de por hecho, cómo la genética, cómo conocer tanto nuestro ser influye en la alimentación. Yo creo que cada vez está más en el día a día. Obviamente la genética siempre ha estado presente pero a un nivel más médico de diagnóstico, es decir, de un problema genético que tú puedas tener que eso ya sí que es mucho más grave. Nosotros no hacemos diagnóstico, esto es importante, esto es simplemente una predisposición genética que te puede dar más papelitas para desarrollar algo más o menos grave pero bueno, que digamos que no es un diagnóstico per se. Eso es importante también que la gente lo sepa. Sí, tiene que ser siempre acompañado de un profesional que el profesional sepa interpretar esa información y usarla bien. Eso es lo ideal porque al final va a ser el profesional en este caso en Engin el que medie y el que sea el que vaya a comunicar al paciente o a la persona que tenga delante los resultados y qué es lo que puede hacer con ellos. Entonces, el profesional en este caso es bastante clave porque una persona normal que se lo haga pues sí puede tener resultados pero hombre, siempre es mucho mejor que haya alguien detrás formado que pueda ayudarte a interpretarlo y sobre todo pues hacer algo con ello que te resulte útil. Qué guay. Pues yo tengo ganas harta de probar ese test. Bueno, me lo veo encantada. Bueno, daría que me lo hiciera y que tú me lo supervises o sea, como enseñando la prueba de oye cómo se interpreta esto oye, aquí aparece esto o lo otro. Es súper interesante y de verdad se ven cosas súper chulas. Yo ya no soy capaz de ver a alguien sin la genética siempre pregunté ¿Qué le habrá salido aquí? ¿Qué tendrá aquí? Y al final tú ya te vas haciendo tu red y tus hilos y es que de verdad es súper útil. O sea, da mucha luz de cara a abordar. Pues vamos a seguir abordando algunos temas porque hay uno por aquí que yo me apunté y dije uy, esto yo no lo sé ya yo. De hecho, esa información que vosotros tenéis en la web dice que el 65% de la población mundial tiene una variante genética que hace metabolizar rápido la cafeína y que reduce el riesgo de ataque cardíaco en una cantidad bastante elevada el 52%. Imagino que esto está basado en algunos estudios concretos que miden esa cifra exacta pero más allá del porcentaje exacto ¿cómo es esto de la cafeína y esas variantes genéticas? Porque la gente habla mucho de café ahora está muy de moda y no sabe que también hay mucha parte genética detrás que influye. Pues justamente esta variante genética es una de las más estudiadas o sea, hay muchos estudios y es un poco equiparable al alcohol es decir eres la enzima que metaboliza la cafeína pues puedes tener variantes genéticas que te predispongan a tener una cifra que actúe rápido o una que actúe más lento entonces si lo tienes rápido a priori no pasa nada ¿vale? o sea, está todo bien pero si eres metabolizador lento hay que tener más cuidado sobre todo en personas pues que tengan una historia familiar de enfermedad cardiovascular o que ya presente algún tipo de patología que le pueda predisponer a un evento de este tipo etc. entonces se ha visto que personas que son metabolizadores lentos sí que tienen un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular si tienen un consumo elevado de cafeína por ejemplo dos o más de tres cafés ya al día ya podría suponer un problema en estas personas en adultos sanos siempre se bueno siempre en las cifras más o menos se habla de dos incluso cinco claro es que depende de la cafeína y del tipo de cafeína muchas variables pero si tú ya de por sí estás predispuesto predispuesta a estos problemas oye pues a lo mejor pasarte con el café sí que puede ser un problema si es rápido y no tienes ningún tipo de antecedente pues tampoco me preocupa mucho ahora si es lento sí que lo lo miro mucho más y de lo que tú porque tú me decías antes vosotros también no dais un diagnóstico como tal pero sí que tenéis como la opción de poder ofrecer un asesoramiento extra de alguna forma bueno dentro de Engine siempre estaremos disponibles para los profesionales de hecho damos apoyo también damos formación presentamos algunos casos pues si los nutricionistas en este caso pues quieren indagar lo puedan hacer o cualquier duda o incluso sugerencia porque al final esto como es tan nuevo y van saliendo muchas cosas pues igual no hemos considerado un rasgo que por ejemplo a otra persona le resulte de interés y hay evidencia como para sacarlo ¿no? entonces por ese lado si que damos todo el apoyo si nos necesitan para hacer pues eso alguna consulta o alguna sesión más concreta pues lo hacemos al final es el profesional el que pues eso el que ofrece este servicio y es el que de nuevo el que media entre el paciente y el laboratorio al final claro te lo preguntaba mucho por eso por ver si realmente la parte de la cafeína es un problema real que mucha gente tiene o que mucha gente porque decías que se da mucho a nivel genético pero no sé si hay gente que luego llega a la consulta si tenéis información de ese tipo de que realmente tenga el problema con la cafeína es que como no tienen esta información o no la conocían tampoco es que les suponga un problema pero sí que si hay gente que es metabolizadora lenta pues por ejemplo ya ellos mismos no toman la cafeína como digamos el umbral porque les sienta mal y les acelera entonces o hay personas que son metabolizadores lentos y por ejemplo sí que toman más de tres cafés al día pues ahí ya por precaución y sobre todo si pues tienen una analítica un poco alterada o tienen un historial de este tipo de enfermedad cardiovascular entonces sí se le aconsejaría pues reducir el consumo de cafeína sí que es verdad que en el caso de la cafeína a partir de café generalmente es como que es algo que el propio usuario nota muy rápido los síntomas no es como otras cosas que ya es un poco más sí claro que ya se van van creciendo problemas ahí en la sombra ¿no? a nivel interno la cafeína es muy interesante pero también es muy interesante por ejemplo el tema de la enfermedad cardiovascular hay un marcador ¿no? que es la homocisteína ¿qué me puedes contar sobre esto? este es uno de los que más me gustan la verdad este viene por un gen que es el MTHFR que igual a algunos les suena porque últimamente se ha puesto de moda y es básicamente bueno un gen que codifica para una enzima que es la que activa el folato ¿vale? la vitamina B9 que es bueno tener esta vitamina activa es fundamental pues para un proceso que se llama metilación yo no sé si estás no familiarizado con él pero bueno que es fundamental para que el cuerpo funcione correctamente y sobre todo también cuando te quedas embarazada en el caso de las mujeres para el desarrollo del feto por eso siempre se le suplementa sí o sí con el ácido fólico con el ácido fólico independientemente de la genética que tengas pero viene de aquí de este gen entonces puedes ser estar genéticamente predispuesto pues a que no activas bien la B9 y por tanto pues puedes tener una serie de problemas entre ellas unos niveles elevados de homocisteína ¿vale? entonces esta homocisteína niveles altos en sangre sí que se asocia a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y es curioso como personas con esta variante genética que te digo en este gen cuando tú le miras las analíticas es bastante probable y al menos en mi experiencia que tengan la homocisteína alta o que tengan niveles de B9 bajos si no se están suplementando claro si se suplementan sí pero a la mayor parte de la gente no se suplementa no se debe tenerlo con B9 menos hombres que también hay casos entonces sí que se ve que se puede corregir estos niveles de homocisteína que son los que se solucionan mayor peligro a nivel de salud con suplementación específica en este caso de B9 y también de otras vitaminas B como la B12 y la B6 que guay o sea que si detectas que esa homocisteína no funciona del todo bien valoras puede valorar esa suplementación si el resultado de este gen le ha salido un poco alterado es decir tiene una variante de riesgo o incluso dos que eso ya es un poco más chungo siempre revisarlo en la analítica los niveles de homocisteína y sobre todo de B9 porque casi seguro que los va a tener bajo igual ni se ha enterado y puede estar detrás como es bastante en específico pues no hay algo que identificas como pero sí que hay un montón de síntomas asociados que es que simplemente con hacer eso ya puedes mejorar ya puedes ver por dónde van los tiros exactamente pues relacionado con la parte cardiovascular hay otro factor otro problema que es la hipertensión que también está muy relacionado no sé hasta qué punto esto se da pero el 50% de las personas que tienen hipertensión que esto es algo que vosotros comentáis se ve que tiene algunas variantes de ciertos genes que los hacen como más sensibles a la sal al sodio esto cómo lo podemos ver y hasta qué punto también marca esa diferencia porque el 50% es bastante también hay un montón de estudios que han estudiado esto y es que hay personas que responden mejor a una dieta baja en sodio o una dieta baja en sal por ejemplo en un caso de hipertensión o hay personas que no esto es polémico ¿verdad? porque en los últimos años se ha dicho que oye que ya la sal parece que no afecta tanto pero quizá tiene mucho que ver con con tu con la diferencia genética o con esa exacto eso influye bastante modula luego también aquí entra un poco la predisposición genética que tú tengas a sabores por ejemplo el sabor dulce sabor amargo o sabor salado eso también hay menos pero también hay estudios que lo pueden mirar a ver cuál es esa preferencia tuya genética luego obviamente se modula como hemos dicho por el ambiente pero ya vienes con eso de base entonces es interesante saberlo pues para ver si podemos abordarlo por ahí o personalizarlo por ahí en función del resultado que te haya salido porque igual le pautas a una dieta baja en sodio y pues no tiene ningún tipo de de repercusión claro otros problemas o sigue otro patrón dietético que por otro tipo de componente le estaba afectando hay que revisarlo todo pero bueno un poco línea que has dicho que es un poco polémico porque van saliendo pues lo mismo es el colesterol que es la que estamos hablando de cardiovascular ahora se dice que sí ahora se dice que no el colesterol a mi modo de ver es genético puedes tener variantes genéticas que hacen que lo reabsorbas más a nivel del colesterol dietético quiero decir entonces eso sí que puede hacer que aumente tus niveles a un umbral que no es el deseable o que ya se está pasando mucho de los límites entonces bueno pues siempre está bien también hay muchos casos de gente que genéticamente está predispuesta a niveles altos de colesterol total y se ve se nota y podemos profundizar un poquito en eso del colesterol que es algo que es muy polémico porque hasta donde yo se no el punto es que ahora parece que realmente el colesterol que ingerimos a través de los alimentos no modifica tanto el que hay en sangre el que luego llega a nuestro organismo a ver al final el colesterol lo necesitamos sí o sí para funcionar o sea es parte de las células de la membrana y sin colesterol es imposible que funcionemos de hecho tener unos niveles bajos de colesterol incluso puede llegar a ser problemático entonces sí últimamente sí que se había bueno primero era el causado de todos los males luego se vio que realmente luego el de la dieta no tenía tanto impacto porque a ver realmente el colesterol es genético es decir en función de tus variantes genéticas pues puedes reabsorber este colesterol dietético en mayor o menor medida lo que repercutirá en tus niveles al final en sangre pero ha salido un estudio hace poco que igual ahora dice que sí que el colesterol dietético podría tener ahora de nuevo más impacto del que nosotros pensamos no sé no me acuerdo si este estudio tenía en cuenta la genética o no porque al final si no le metes la barra de la genética obviamente que esté estudiado y que tenga relevancia no vale cualquier cosa pues es difícil al final no aislar esta parte y ver si pesa o no pesa en ese resultado final pero bueno que es que va cambiando van saliendo resultados un poco contradictorios y es lo bonito y lo difícil de la ciencia de la nutrición al final totalmente pues cuántas veces hemos escuchado pues con los huevos que el huevo pues por ejemplo ahora también está un poco bien esta línea al final también es rico en colesterol y pues si ahora este estudio es verdad y salen más que pues que vayan en esta línea entonces igual sí que tenemos que limitar la ingesta de colesterol sobre todo en personas genéticamente predispuestas que tengan unos niveles actuales ya de colesterol en la analítica en fin que tener un poco todo en cuenta para es el juego el juego de siempre que la recomendación que para adultos sanos se sirve no es la misma que para personas con patologías por ejemplo o ya con predisposición genética o ya con exacto algo un poco más más ahí a fondo a nivel que guay genético estamos aquí haciendo un barrio de temazos de nutrición polémicos hay muchos polémicos lo que me gusta es ver que realmente la genética tiene mucho que decir en todos ellos que es algo que yo personalmente nunca había reflexionado en casi todos o sea yo personalmente pienso que en todos otra cosa es que haya evidencia para sacar los datos pero hoy en día lo que hacemos nosotros es mirar estudios que se llaman GWAS que son Genome Wide Association Studies que son los que más potencia estadística tienen y de donde sacamos nosotros todos los resultados te da diferentes pesos las diferentes variantes genéticas etcétera y eso es lo que nosotros así luego podemos calcular y es donde sacamos el score pero igual para ese rasgo concreto o esa cosa que quieres tú estudiar pues no hay un estudio de este tipo que sea suficientemente significativo como para poder dar ese resultado entonces pues esperamos porque la ciencia va muy rápido y seguro seguro que acaba saliendo claro porque tú como profesional que llevas ya sea con NGIN o antes con tu doctorado ¿cómo ves el campo de la genética hace 5 años hasta ahora? ¿ha revolucionado? ¿ha cambiado muchísimo? ¿es algo tan cambiante en realidad? es una locura ¿sí? o sea nosotros como te he contado hacemos el genotipado que es una una técnica de análisis genético en la que miramos variantes genéticas concretas que ya se han visto que están asociadas a diferentes cosas y otra técnica es la secuenciación masiva que aquí es directamente que leemos todo tu genoma ¿vale? tu genética todo tu ADN lo tenemos y eso hace 5 años o hace 10 era carísimo pero carísimo miles y miles de euros y ahora está en torno a 900 1000 euros ya puedes secuenciarte todo el genoma y de aquí a igual 2 años ya te baja a 100 200 o sea es un locurón lo rápido que avanza la tecnología y que de aquí a X años pues ya vamos a estar todos genotipados por supuesto pero secuenciados probablemente también porque es que se saca muchísima información y al final va a estar todo integrado en la salud que una cosa no puede funcionar con la otra como he dicho es una pequeña pieza del puzzle y estamos hablando de genómica pero es que entrará proteómica entrará metabolómica entrará metagenómica y entrará todas las ómicas tú es verdad que tienes el sesgo profesional de ello pero crees que esto es algo que en el futuro como me decías va a ser más cotidiano de lo que pensamos ya lo es es que antes por ejemplo pues eso por intolerancias eso es un ejemplo muy clásico ahora muchísima gente es verdad porque cada vez tenemos más problemas intestinales o digestivos pero muchísima gente ahora se está haciendo este tipo de test que son genéticos versus hace 5 años o sea no sé cómo lo verás tú pero vamos yo lo veo lo veo un montón o simplemente bueno gente curiosa que quiere hacérselo y al final acaba viendo otras cosas que luego le sirven de aplicación porque con la genética estamos hablando de nutrición pero podemos ver ancestría podemos ver también relacionado con el deporte en fin miles de cosas que también son curiosas igual no tan tan de salud pero que también es ¿no? es importante conocer y a la gente le gusta conocerte desde otro punto de vista realmente o sea es yo creo que es algo que mucha gente como decías va a entrar por la curiosidad ¿no? porque oye conocer cómo es mi genética siempre es interesante y aparte si es de una forma más o menos accesible pero luego se quedan ¿no? o realmente le resulta valioso por todo lo que le pueden aportar por todo lo que le aporta ya te digo sobre todo para profesionales tener este input en la consulta y tener esa información del paciente me parece súper enriquecedora y guay y útil es que de verdad que se te alinean muchas veces muchas veces del puzzle ves por dónde van los tiros te lo confirma con la analítica lo ves con todo el historial familiar que te cuenta o sea que es algo que digas vale esta cifra no significa nada siempre tiene un poquito entonces si tienes una tendencia entonces hay que tener más cuidado por ahí o enfocar más en la estrategia dietética pues por ese lado en fin o mirar algo en la analítica que no habrías mirado de otra manera o sea te da muchos pues eso muchos inputs valiosos y por ejemplo en tema de sobrepeso de obesidad que es pues la siempre se dice la gran pandemia o el gran problema mundial que tenemos hay realmente la genética también entra mucho en juego porque tenemos un ambiente este ambiente obesogénico de tanto ultraprocesado parece que todo lo que delimita que una persona tenga ese problema es su ambiente o son sus malas decisiones malos hábitos pero si también hay una genética que te predispone a engordar más fácilmente o a tener un mayor problema o de apetencia hacia alguno de estos alimentos que oye tienes como esa adicción que siempre se dice que no es exactamente así pero esto también en genética se ve y lo puedes aquí como sabes entran muchísimos factores en juego entonces en primer lugar hay un concepto que se llama heredabilidad vale es decir cuán heredable es un rasgo o una enfermedad en fin cuánto de eso podemos echar la culpa tú comillas a la genética vale y en el caso de la obesidad está en torno a un 60% o sea es bastante bastante alto que pasa que tenemos hoy en día un ambiente tan obesogénico que el peso que ejerce es muy 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 grande entonces bueno pues estarían ahí ahí vale obviamente siempre hablamos de predisposición que tú tengas no sé mayor predisposición a la obesidad no quiere decir que al final la vayas a acabar desarrollando pero es verdad que en el ambiente en el que nos movemos pues lo hace muchísimo más fácil al final la genética carga la pistola y el resto aprieta el gatillo y luego hay otra cosa en línea y es que por ejemplo en estos estudios que te he contado antes que es en en que basamos la mayor parte de resultados que son los yiguas por ejemplo para obesidad en el caso pues hay variantes genéticas que son miles las que están implicadas y cada una de ellas está en un gen diferente vale bueno hay varios pero pues hay que decir puede haber en un gen varias variantes genéticas pero que hay muchos genes implicados y cada gen puede estar relacionado con una cosa por ejemplo la apetencia por un sabor concreto por ejemplo como acumulas grasa por ejemplo a nivel de composición corporal entonces es increíble como podemos coger cada de esas variantes genéticas en genes diferentes darle un peso a cada una de ellas y con todo eso hacer un score un resultado global que guay no es como por ejemplo solo el peso no no entran muchos también psicológicos etcétera entonces al final es estadística pura o sea si un gente sale una variante en un gente sale muy alta muy asociada estadísticamente pues es por el peso que tiene y puede ser pues eso o bien por grasa corporal o bien en fin un montón de factores que están enfocadas y esto lo recoge todo entonces es increíble poder calcularlo ya te digo así y saber el resultado de esa persona pues eso es que en tiempo récord es que me parece ciencia ficción yo estudiaba estos estudios hace pues eso mucho tiempo cuando empecé y que ahora seas capaz de calcularlos en un momento es que es un es un locurón sí sí y cada vez va a ir ya te digo a más muchísimo más rápido avanza mucho y es que está a la orden del día o sea qué chulo sí sí pues por ir un poquito así cerrando creo que es un tema que hemos ido abordando sobre todo relacionado con las dietas hay un punto que hemos dicho antes y esto es un poquito polémico que te preguntaba yo el tema de las dietas bajas en grasa versus dietas bajas en carbohidratos que suelen ser quizá las dos modalidades dentro de cada uno ya sin meternos en la técnica y estas cosas son como los dos antagonistas hay muchos estudios siempre que hablan de estas cuestiones ¿cómo influye la genética aquí realmente? ¿hay una clara posición respecto a la parte de adelgazar? si una dieta u otra te sienta mejor polémico como has dicho a ver todos los se han hecho muchísimos estudios porque ya te digo hace cuando yo empecé a meterme todo en este área en este sector los estudios científicos que se hacían eran sobre todo enfocados en pérdida de peso a ver cómo la genética podría ayudarnos a modular los planes las dietas para perder más peso entonces se han hecho muchísimos estudios con diferentes dietas por ejemplo baja en grasa o bajo en carbohidrato y se han analizado en diferentes personas acorde a la genética para ver si perdían el peso o no y realmente se ha visto que no tiene un impacto significativo en la pérdida de peso el personalizar estas dietas de acorde a la genética también es verdad que como sabes son estudios muy complejos porque aquí hay que ver la adherencia a la dieta en fin entran más factores en juego igual no es tan sencillo aislar esta personalización de la dieta por la genética pero y sobre todo están enfocados en eso en pérdida de peso entonces realmente a día de hoy cuadrar macros basados en la genética de una persona no sería lo ideal por ejemplo para un enfoque de pérdida de peso que ahora ya sabemos que entran en juego muchísimas variables también emocionales bueno pues eso la psiconutrición y que la genética también te puede dar un poco de luz pero que son muchas cosas que tienes que tener en cuenta y justamente para este objetivo concreto de momento la benciencia científica es muy poco sólida o por otro lado la que hay nos indica que no es el camino entonces de momento está ahí el resultado lo calculamos pero no es tan útil o tan tan aplicable como el resto exacto de resultados es una prueba de que esta toda esta evolución o esta innovación que estamos teniendo de momento no te soluciona cualquier papeleta es simplemente una pieza más del pude que tienes que tener en la mano pues para conocerla y ver si te puede ayudar que ya te digo en la mayor parte de los casos sí pero igual en otra cosa que tú pues no ni te habías planteado que no es para cuadrar macros sino por ejemplo el componente emocional o por ejemplo cualquier intolerancia o en fin predisposición a enfermedades que son la obesidad es tan tan compleja y tan multifactorial pues que cuantos más factores tengas en cuenta mucho mejor más vas a poder ayudar a esa persona aparte yo de vosotros ya en este caso como marca o como empresa creo que esa honestidad de decir oye llegamos hasta aquí o tenemos la capacidad de llegar hasta aquí también eso es lo que puede diferenciar o ayudar a que la gente vea cuando alguien te está vendiendo un poquito la moto cuando hablamos de estas otras alternativas que no tienen prácticamente evidencia o que como tú decías usan la palabra genética se escuda en esto para vender más porque queda muy guay o cuando ves que algo realmente está respaldado pues como tú con profesionales hay que tener cuidado pedir siempre pues eso las referencias y al final ya te digo lo sacamos de estudios y lo calculamos entonces ese resultado pues lo tienes ahí que igual te es súper útil para ese caso pero o no y pero para el siguiente igual sí y bueno es una información que está bien tener pues eso para tener en el día a día y poder tirar de ella cuando lo necesites pero siempre saca de pues eso de estudios potentes y si no lo podemos sacar porque no hay evidencia pues no lo sacamos esperamos o sea no pasa nada esto va a faltar muy rápido qué guay Marta pues yo creo que vamos a despedir un poquito la charla porque ya creo que hemos hablado de toda la nutrición que existe no sé si nos hemos dejado en el tintero porque si cualquier cosa si no que nos escriban exacto podemos hacer una segunda aquí visita ha sido un placer estar contigo igualmente y también agradecer desde aquí a NGIN por el apoyo por patrocinar este episodio que creo que está muy guay poder de la mano de una marca poder hablar sobre temas tan interesantes aparte conocer el proyecto conocer cómo trabajáis y lo que decíamos si algún compañero nutricionista se anima a probar la solución y a ver cómo trabajáis desde luego lo vais a encontrar súper interesante yo os animo a que lo hagáis porque de verdad que eso es es una pasada la verdad tener esta información y obviamente desde mi punto de vista pero también que lo veo cada vez más es la utilidad que tiene y que te abre otra puerta que pues eso otra ventana que hasta ahora no teníamos que existía o que lo veías complejo o difícil o que no no lo sabías muy bien cómo hacerlo con esto lo tienes todo desde el kit desde el análisis hasta la interpretación todo lo gestionas tú está todo ahí en un mismo sitio eres el dueño de una gran solución para profesionales y nada simplemente tendréis aquí abajo en la descripción del vídeo de YouTube y del podcast un enlace para que podáis echar ahí un vistacillo y Marta nuevamente ha sido un placer repetiremos seguro esperemos a ver si me puedo dar lugar ahí algún al test a ver qué sale a ver qué te sale y lo comentamos a ver si tengo ahí como murciano no sé si igual no pero igual sí al margen de la nutrición podemos ver si soy 100% murciano a lo mejor soy un solo 5% también puedes ver la ancestría sí correcto pues eso también es interesante muy chulo lo vigilaremos ahí de cerca a ver qué nos dice la genética y nada a vosotros muchas gracias dejaos por aquí un like un comentario cualquier duda también que Marta nos pueda resolver y nos vemos muy pronto con más un abrazo hasta luego chao chao chau 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 Gracias.